Hola amigos, bueno el día de hoy va a reaccionar a Diane y Lennox, la player. Ya estoy muy segura de que se va a tratar el video de una player. A ver que tal está pues, vamos a verlo. Ay, pensé que estaba desnuda por un momento. ¿Está buena la canción? Apenas empezó la canción, ¿está buena? Perfecto, me da mejor. ¡Solo una cosa de mío! ¡Dime que le da! ¡Tú mal tu te da! ¡Uuuuh! ¡Yeeey! Puede estar muy lindo una vez. ¡Mira! Está bonito su cuerpo. mira si escuchas el toro de la voz de su voz de él es como si él le gusta la muchacha pero ya es una player me gusta la luz detrás el color de las luces esta canción está buena, gracias por recomendarlo esto sí es como para bailar me estoy divirtiendo, sorry como se dice en inglés voy a bajar esta canción, me gusta mucho está bien sexy su vestido de ella también puras mujeres bien buenas wow ok ese estuvo intenso que solo no te acuestas oh my god es cabrona la vieja no no le digo nada me voy a llamar tu ojo oye ella es una bandolera me dijo que estaba solo bueno no, a lo mejor esta modelo no pero de la la de quien escribieron la canción sí es que es muy común es igual ya las mujeres, los hombres cada quien ya no quiere algo serio nada más quieren algo temporal no sé nada más por el momento esto esta noche no hay quien la coja y si decide quedarse conmigo vuelve para que sea tu misma la testigo esto para que veas que aún no las pido solo una cosa te pido dime que te dan fuma en tu baile en tu baile se dice que hicieron una merada que te marqué fuma en tu baile en tu baile se dice una merada esta canción es tan divertida esta canción es tan divertida esta canción es tan divertida si mi hermano la viera ella y decía con ella me caso no, no te cases con una Bueno, pues gracias por sugerir este video. Lo voy a bajar porque me gusta y muchas gracias por ver. Si quieren pueden suscribirme o comentar qué otra canción quieren que, no sé, vea, reaccione. ¡Gracias!